¿Qué es RCP? Bien, es la técnica de reanimación cardiopulmonar. Es una técnica que se aplica en una persona que está inconsciente y que no respira, que puede ser aplicada por cualquier persona. Tenga un estudio previo, haya hecho un curso o no, y se le explique en el momento. La técnica de RCP puede ser explicada por teléfono. El personal del Servicio Coordinado de Emergencias, el personal del 911, del CEO en Mendoza, está capacitado para poder explicarlo por teléfono. Y a veces sale en los medios de comunicación, ¿no? Como se le explicó la técnica de RCP. Y también se puede explicar en el lugar, ¿no? Alguien que sepa que le explique a otro para que lo reemplace, porque es una técnica que, por supuesto, cansa. Estirar en el tiempo, obviamente, necesita ser reemplazado el que está realizándola. Pero, ¿más o menos por cuánto tiempo se puede estirar? No hay un tiempo límite. La realidad es que cuando hablamos en términos de primeros auxilios, no nos referimos a un tiempo. Hablamos más bien de un conjunto de técnicas. Es un protocolo que se debe cumplir, en el cual no solamente está la técnica de RCP. Hay otras cosas más en donde, por supuesto, hay un personal profesional que llega con una ambulancia, con un montón de equipamiento, que va a continuar con esta tarea, que es la más importante, que es el llamado, el aviso al Servicio de Emergencias Médicas, y el comienzo de la maniobra de RCP. Son los dos pasos fundamentales. Si no tenemos eso, el resto del protocolo ya pierde un poco de solvencia. Diego, a nivel físico, el RCP, por lo que entiendo, y ayudanos a explicar, es justamente mantener oxigenado el cuerpo de la persona hasta la llegada del profesional de la salud, ¿no? Podríamos decir que es, exactamente, mantener, frenar el tiempo. En este reloj de la vida, en donde de repente el cuerpo se apagó, nosotros lo que hacemos es que ese reloj, que empeora las chances de supervivencia de la persona, lo podemos frenar con la técnica de RCP, manteniendo oxigenado el cerebro. Entonces, otorga chances de supervivencia. Por eso es tan importante, por eso es fundamental que la gente aprenda a hacer la maniobra de RCP. No quiere decir que necesariamente la persona se va a despertar o recuperar la conciencia al hacerle el RCP. Hollywood nos miente mucho con eso. O sea, podríamos decir que es Hollywood, van, lo tocan y se despierta, y bueno, no es tan así la vida real. Es como que vuelve al año. O escupe el agua, viste, con su agua. O el agua, se levanta, nos saluda y se va corriendo. No va a salvar el mundo. Bueno, eso no es tan así. Por supuesto, tiene que haber un cuidado hospitalario y todo. Hay un montón de procesos. Pero sí es cierto de que una RCP temprana, o sea, cuanto antes se comiencen las técnicas de primeros auxilios, más chances de sobrevida hay. Por eso, los resultados en ciudades grandes como la ciudad de Mendoza, donde haya muchas personas que sepan hacer el RCP, es la verdad bueno para todos. Es beneficioso para la población en general. Porque cuanto más sepamos, más chances de sobrevida tenemos todos. En el caso de Fernando Báez Sosa, ¿tenía sentido el RCP? En cualquier caso tiene sentido. Si vamos a hablar de primeros auxilios, en general un médico, un profesional, un paramédico, podría tomar la decisión de, bueno, llegar al domicilio, llegar al lugar y decir, ya no hay más chances de sobrevida. Porque se tienen en cuenta un montón de factores. Pero cuando hablamos de salud comunitaria, cuando hablamos en la calle, en casa, siempre es necesaria la RCP. Porque uno no sabe. Porque uno se encuentra a alguien que está, reitero, inconsciente y que no respira. Eso es la base del protocolo de RCP. Me encuentro a alguien inconsciente y que no respira, tengo que comenzar la maniobra. Y la maniobra no es solamente la técnica física, sino el llamado al servicio de emergencias, al 911 o al número local en el lugar donde se encuentra la persona. ¿Cómo sería el orden del protocolo? Exacto. O sea, primero llamo, primero... Se conoce como eslabones de supervivencia o cadenas de sobrevida. El primer eslabón es el llamado, el detectar. O sea, ¿cuándo hago RCP? Cuando detecto que alguien está inconsciente y no respira. ¿Cuánto tiempo se va a parar? Paso número dos, comienzo la maniobra de RCP. Paso número tres, se debería utilizar un cardiodesfibrilador, un desfibrilador externo automático conocido como DEA, que hay en un montón de lugares, que hace poco se aprobó una ley a nivel nacional, se legisló, que habla de la utilización de un aparato que está en hoteles, en gimnasios, en hipermercados, en el aeropuerto, que a veces se ve con un cartelito que dice DEA o AED en sus siglas en inglés, que es de uso público, que lo puede usar cualquier persona, y que además cuando uno lo va a agarrar y lo abre, te habla y te dice qué es lo que tenés que hacer, y te muestra y te explica que van colocados los parches en el pecho descubierto del paciente, que es lo que vemos habitualmente en Hollywood, que las películas viejas usan las dos paletas y las apoyan. Bueno, se renovó un poco la tecnología, se pegan unos parches y eso da una descarga eléctrica solo si es necesaria. Si no es necesaria, no la brinda. Después le sigue el arribo del servicio de emergencia. Es fundamental. Si bien una RCP temprana puede llegar a brindar un resultado satisfactorio antes del arribo de emergencia, sí o sí se necesita la ambulancia. O sea, estamos hablando de que es una de las situaciones más graves del mundo de los primeros auxilios. Ahora, ¿está bueno poder identificar cuándo una persona necesita RCP? Porque no se lo podés practicar a alguien que se descompuso o que está convulsionando. O que está convulsionando. Por ejemplo, exacto. Claro. Bien, la base es inconsciencia. ¿Qué es alguien inconsciente? Nosotros ahora estamos conscientes. Sí. ¿Podemos estar ubicados en tiempo y espacio o no? ¿Qué significa eso? Que no sepamos dónde estamos, que respondamos cosas que no tienen sentido. Pero estoy respirando. Pero estás respirando, exacto. Alguien que contesta, alguien que responde, respira. Bien. Bien, base. Alguien que no responde, que yo lo muevo, que yo lo estimulo, lo intento despertar y no despierta, tengo que revisar si respira. Para revisar si respira, me puedo acercar a la boca, voy a levantar la frente, que después lo vamos a mostrar con el muñeco, para liberar la vía respiratoria. Y en al menos 10 segundos tengo que encontrar una respiración. Bien. Si no hay al menos una respiración, listo. Está inconsciente y no respira. Perfecto. No hay dudas. En las emergencias hablamos de protocolos justamente por eso. Está así y así, no se duda. Llamo al servicio de emergencias, comienzo con la maniobra de RCP. Hablando de las películas viejas, lo que aprendimos en nuestra infancia es que tenía que hacer respiración boca a boca. Bien. Por ejemplo, habitualmente las técnicas cambian con el paso de los años. Cada cuatro años hay una actualización del mundo de los primeros auxilios, la Federación Internacional de Cruces Rojas y Media Luna Roja del Mundo, que es toda la misma organización. Hacemos una revisión de esas técnicas y no es que encontramos que lo que veníamos haciendo estaba mal, sino que hay una forma mejor de hacerlo. O por algún motivo, lo de antes quizás no era tan beneficioso. Claro. La respiración boca a boca se quita del mundo de los primeros auxilios por el temor justamente a contagiarse de algo, a no sé, a mirar si está vomitado, si tiene sangre en la boca, ¿le puedo dar respiración o no? Y esa duda evitaba que la gente comience a hacer RCP. Claro. Entonces no hacía ni una cosa ni la otra. Ni la otra. Y sumado con la pandemia, con el mundo del COVID, bueno, se dijo, listo, ahora sí, basta, vamos solamente con el RCP con las manos. Perfecto. Y se comprobó que es suficiente. Solamente con el RCP con las manos. En un mundo, reitero, comunitario, de primeros auxilios en la calle, es suficiente. A nivel profesional, por supuesto, se utilizan ya técnicas de intubación, se utilizan medicación y un montón de otras cosas que dejémoslo para los profesionales. Perfecto. ¿Hay alguna estadística de qué chance hay de sobrevivir haciendo el RCP a que si no lo haces? RCP y sobre todo la cadena de supervivencia entera, utilizando el DEA, un llamado precoz al servicio de emergencias, alrededor del 75% o más de chances de supervivencia. Es mucho. Por eso se dice vulgarmente, aprende a salvar una vida. Aprendes RCP, aprendes a salvar una vida. Porque realmente puede ser la diferencia en ese momento. Podés marcar justamente un punto que si nadie hubiese sabido RCP, bueno, las chances van bajando con el paso del tiempo. Por eso hablamos de que frenamos este reloj. Ahora, vos hablaste recién de las personas que convulsionan, o creo que vos lo mencionaste, Seba. Sí, mitos de primeros auxilios. Claro. Y que tiran el WhatsApp, que recién leían, que nos llenen de mitos. ¿Alguien que está convulsionando y de repente tiene todo su cuerpo movilizado a esa persona? ¿No le podés hacer RCP? Alguien que está convulsionando es alguien que todavía puede estar respirando. Yo no lo puedo controlar porque durante una convulsión, mitos. ¿Qué es lo que creen que hay que hacer? Lo tiro a la mesa. ¿Hablando de mitos? Sí. Y generalmente dicen meterle las manos para que no se traiga la lengua. Meterle las manos, sostenerlo. Bueno, mitos. No se debe hacer. No se debe meter absolutamente nada dentro de la boca. No se debe sostener la lengua. No se va a tragar la lengua. No se va a ahogar con su lengua. Claro, eso es lo primero que aprendimos. Que se le va a ir la lengua para atrás. Entonces se va a ahogar. Exacto. No, no se debe hacer eso. Se debe colocar de costado a la persona si podemos. Si vemos que no podemos porque es alguien muy grande o porque justamente está muy rígido o está haciendo movimientos descontrolados, lo dejo como está. Protejo la cabeza con una almohada, con una frazada, con una mochila o con mis mismas manos o con mis rodillas. Corro todo lo que está alrededor para que no se golpee con esas cosas. Y una vez que finaliza la convulsión, ahí sí, protocolo. Respira. Está consciente, respira. Si está inconsciente y no respira, recepe. Si está consciente o inconsciente, pero sí respira, si está respirando, coloco de costado y espero a la ambulancia. Una convulsión en alguien que es la primera vez que la tiene, en alguien que no conozco, me lo cruzo en la calle y necesita así o así un chequeo médico. Sí. Yo lo primero que haría es pegar una cachetada. ¿Para qué? No, porque viste que también, no, no se rían. ¿A alguno que convulsiona? No, a alguno que convulsiona o a alguien que esté mal, porque como que a ver si tiene alguna reacción. Para ver si responde al estímulo del dolor. Y si es mi novio, mejor. Digo, un combo completo. Lo que vos nombrás es un vaso de agua, ¿no? O le tiro, tírenle agua, ¿no? O ventílenlo para ver si responde. Bueno, no. El estímulo no hace falta que sea 100% doloroso. O sea, ningún primer auxilio se va a basar en generar un daño. Entonces, ya con mover los hombros, apretar, golpear los hombros de esta forma, es suficiente como para ver si reacciona. Agua tampoco, entonces. No, agua tampoco. Sí. No, no, no. También es muy película. Sí, muy de película. Y la técnica, perdón, Ray. Y la técnica, bueno, recién decías que no había tiempo, pero por ahí hemos visto noticias, no sé, que estuvieron 40 minutos haciéndole RCP y sobrevivió. Y sobrevivió. Totalmente. La base de la RCP está planteada en una persona, reitero, que está inconsciente y que no respira. El motivo por el cual está inconsciente y no respira puede ser un montón. O sea, puede ser un montón de cosas distintas. Puede haber tenido una enfermedad de base, puede haber sufrido un infarto, que es la principal causa de muerte en nuestro país. Puede haber sido posterior a un accidente o de una pérdida masiva de sangre. La realidad es que hay un montón de cosas que pueden llevar a que alguien esté inconsciente y no respira. Entonces, a nivel profesional, tratamos el motivo que llevó a la persona al paro, ¿no? A que esté inconsciente y no respire. A nivel de base, entre todos, mantenemos oxigenado el cerebro. Porque yo puedo tratar la enfermedad o la causa, pero si las neuronas se mueren y no me sirvió de nada la situación. Y si se trata de un accidente vial, supongamos un motociclista, que generalmente la recomendación es tratar de no manipularlo por si hay alguna lesión en la columna o cervical, igual hacemos RCP. El famoso no mover, ¿no? Sí. ¿Muevo o no muevo? Bueno, la pregunta vamos a plantearla desde el por qué lo movería o por qué no lo movería. ¿No lo movería porque puedo llegar a generar una lesión mayor a la que tiene? Sí puede ser, porque está bien planteada la base, como por las dudas no lo muevo, por si tiene una lesión cervical, por si tiene algún golpe grave, lo que sea. Pero cuando hablamos de primeros auxilios tenemos que pensar que la persona puede llegar a tener lo peor. Entonces yo me acerco, la persona está boca abajo, tirada en el piso, posterior a un accidente. Yo necesito saber si está consciente y si respira. Necesito saber qué le pasa. Porque cuando llama al servicio de emergencias, lo primero que va a preguntar el servicio coordinador va a ser, o la empresa privada de ambulancias, va a ser, ¿cómo está la persona? Claro. ¿Está consciente? ¿Respira? Claro. No, no, no sé, no lo toqué todavía. Bueno, por favor, revíselo, fíjese, porque eso marca un montón de aristas del protocolo. Se abre una ramificación gigante respecto a qué debemos hacer entonces. Entonces, el moverlo o no moverlo va a estar basado en esto. Cuando está inconsciente y no respira, hay que colocarlo boca arriba y comenzar a RCP. Está consciente o está inconsciente, pero si respira, voy a seguir las instrucciones del servicio de emergencias. Y si conozco primeros auxilios, que para eso invitamos a toda la gente a acercarse a Cruz Roja o buscarnos en redes, Cruz Roja Argentina, filial Mendoza, en Instagram o en Facebook, para hacer un curso de primeros auxilios, porque explicamos el qué hacer. O sea, con el conocimiento uno se maneja mucho mejor en la situación y sobre todo pierde el miedo, que es lo más importante en estos momentos. No tener miedo a la hora de actuar para justamente hacer las cosas correctamente. Porque si no sé qué hacer y creo que voy a hacer algo mal, y sí, por supuesto, no hagas nada. No toques y esperas.